Hola a todos, soy Alkaeda1231. Y hoy les voy a hacer un tutorial, para crear un server, para conter strike, bien explicado. Primero. Hagan clic derecho en conter. Ponen propiedades. Y buscar destino. Ahí buscan una carpeta, que se llama hlbs. La ponen en el escritorio. Luego cuando la carpeta esté en el escritorio, entran a la carpeta. Les va a salir un cuadrito medio verde. Luego donde dice server name. Ponen su nombre. Por ejemplo el mío es, xxylxx. Luego en map, ponen el mapa que quieran. En network, ponen internet en up, por ponen los números de su IP, les recomiendo que sean 3 números no más. Por acá luego cuando hayan creado. Sale más grande el IP. En password ponen su clave. No se preocupen, la clave no significa, que sus amigos van a necesitarla. Y ponen start server. Luego hacen clic en main. Y en ip address, va a salir su IP. Ese IP les pasan a sus amigos, para que jueguen. Luego si quieren cambiar el mapa, hacen clic en map cycle. Ahí les va a salir un cuadro, con todos los mapas que tienen. Eso sirve para que cuando termine la ronda, se cambie de mapa. Bueno, luego hacen clic en configure. Ahí pueden configurar, el tiempo. Las rondas, la plata, etc. Luego se van a console, ahí pueden poner gravedad, para avanzar rápido, todo. Donde dice players, va a salir todos los jugadores que están en tu server. Si quieres cliquear, haces clic en su nombre. Y pones kick. Si quieres banear, para que ya nunca entren, haces clic en ban. Bueno, ahora se preguntarán, como entro a mi server, bueno muy fácil. Se van a conter strike. Y hacen clic en favoritos. Y sale un cuadradito que dice ad server, ahí pegan su IP, y va a salir su nombre de su server. Entran, y juegan. Tus amigos tienen que solo poner. Favoritos, ad server, pegan el IP que les distes, y juegan. Bueno, ojalá que les haya gustado el tutorial, es mi primero vídeo, si quieren jugar conmigo con Ter, les dejo mi IP en la descripción, y mi messenger. Adiós y cuídense.